El destino es algo Que no decidimos nosotros Es cosa de santos Son los componentes De la santa No hay un mundo sin color Ni ira sin dolor No hay un mundo sin color No hay un mundo sin color No hay un mundo sin color Solo por lo que me trago ¡Gracias! 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 El destino es algo que no decidimos nosotros Es cosa de santos Son los componentes de la santa No hay un mundo sin color Mi vida sin dolor El nombre de Dios Mi nombre de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!